Los niños del Centro de Desarrollo Infantil Mariposas del río Vadillo, ubicado al occidente de Valledupar, recibieron la grata visita de la primera gestora social del departamento en Namaria Vigna, que por unos instantes ejerció su profesión de odontóloga y aplicó el barniz de flúor a varios menores de esa institución. En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, que iniciará el próximo 23 de abril en todo el país, el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Protección Social y el Programa de Salud Bucal, establecieron una alianza por la salud infantil, escolar y adolescente. La primera gestora invitó a todos los cesarenses a participar de esta jornada. Invitamos a todos los padres de familia que traigan a sus hijos entre 12 meses de edad y 18 años de edad para que le hagan la aplicación del barniz de flúor. Es importante que traigan a sus niños, sobre todo en edades, desde los 12 meses, 4 o 5 años, que es la edad donde hay más incidencia a la formación de caries dental y al hacer la aplicación del barniz de flúor vamos a prevenir esta enfermedad. En el evento estuvo presente la Coordinadora del Programa de Salud Bucal del Departamento, Marcela Giovanetti, quien explicó los beneficios de la aplicación del barniz a los menores de edad. El barniz de flúor es una plaquita que se le coloca en la muelita de los niños para protegerlos de las caries. Teniendo en cuenta que la mayor incidencia de caries se presenta en estos grupos de edades, a nivel nacional, departamental y municipal, estamos haciendo un esfuerzo para proteger a los niños.